Usuarios, puede buscar, filtrar, añadir y editar cuentas de usuario en Colibri desde la pestaña Usuarios. En el panel de Centro Educativo, para gestionar usuarios de Colibri hay que iniciar sesión como superusuario o administrador. Para crear la cuenta de tutor o estudiante, realice los siguientes pasos. Haga clic en el botón Nuevo Usuario. Introduzca la información requerida como nombre completo, nombre de usuario, tipo de usuario que puede ser estudiante, tutor o administrador, año de nacimiento, género que puede ser masculino, femenino o sin especificar. Una vez completados los datos solicitados, haga clic en la opción Guardar. Una vez creado el usuario, se mostrará en la lista de usuarios existentes en el dispositivo. Desde las opciones, puede editar detalles del usuario, restablecer contraseña o eliminar. ¡Vamos! ¡Ruja! ¡MA² ¡Ruja! Gracias.